Fue una derrota muy dura, un partido muy peleado, se jugó muy fuerte, muy físico, no pudimos jugar el juego que venimos entrenando, que es lo que venimos haciendo todos los días en la semana. Pero bueno, nos queda levantar cabeza y aprender de los errores, que este partido tuvimos mucho, ellos lo jugaron bien, fue muy físico y bueno, nos ganaron al final. Parecía que revertían cómo habían empezado, porque apareció Darío y pudieron ganar en el poste, pero después, ¿qué pasó? Sí, lo tuvimos que aprovechar a Darío, que era nuestro fuerte, juntaba muchas marcas, quedábamos solos, a partir de ahí podíamos jugar, pero teníamos la cabeza muy caliente, empezamos a volar mucho, los árbitros también, empezamos a entrar en roce con ellos y bueno, nos sacamos del partido, no teníamos la cabeza ahí y nos fue mal, se nos fue al final. ¿Y ahora cómo hay que prepararse? Porque esta derrota no estaba en los planes. Y ahora nada, el miércoles tenemos que volver a entrenar, fuerte, con la cabeza de vuelta en cero, partido nuevo, todo y nada, el próximo partido borrón y contra nueva y empezar y hacer lo que estamos haciendo en la semana como venimos entrenando.